Yo amo Barranca Bermeja es la nueva escultura que será inaugurada el próximo 18 de noviembre en el Parque Infantil de Barranca Bermeja. Esto con el fin de incentivar a la comunidad en cuidar y visitar el parque, asimismo aportar como un lugar turístico con el atractivo Yo amo Barranca Bermeja. Esta imagen de Barranca Bermeja se creó por iniciativa de un grupo de comerciantes del Parque Infantil que están alrededor del parque, que tienen una fundación que se llama Amigos del Parque Infantil. Por iniciativa de un grupo de esas personas entonces se decidió hacer un aviso emblemático con la intención de darle vida al Parque Infantil, con la intención de que la gente vuelva al Parque Infantil porque últimamente se ha visto muy solo y necesitan que el Parque Infantil vuelva a tomar vida. Esta iniciativa nació de comerciantes de la zona que hacen parte de la fundación Amigos del Parque Infantil y gracias al diseñador gráfico Wilson Eduardo Pérez, quien hizo realidad esta iniciativa Yo amo Barranca Bermeja. Este aviso lleva aproximadamente dos meses desde el proceso de corte de la lámina, o sea, inicialmente se diseñó en el mes de febrero, desde el mes de febrero se está trabajando en él, pero como ustedes saben es un aviso de aportes privados, entonces mientras se hace el tema de difusión, mientras se hace el tema de recogida de dinero, porque eso fue aporte de los comerciantes de Barranca Bermeja, entonces no ha sido muy rápido el proceso. Desde que se empezó a construir el aviso llevamos dos meses ya, ya yo creo que en el día de hoy a mañana estamos terminando con los últimos detalles para entregarlo y lo cual se espera que la próxima semana se esté inaugurando ya. La Fundación Amigos del Parque Infantil este 18 de noviembre realizarán la inauguración de la escultura, que tendrá como objetivo aportar al desarrollo turístico de este lugar recreativo. La Fundación Amigos del Parque Infantil este 18 de noviembre realizarán la inauguración de la escultura,